Dar a conocer tu marca personal o tu proyecto nunca había sido tan fácil como ahora que todos tenemos nuestros 15 minutos de fama, pero no te confíes porque para impactar y posicionarte necesitas que tu contenido quede con calidad 1A un estándar como el que ves ahora mismo en tu pantalla y para eso puedes contactar a Resorte Media al 829-741-3061 para que puedas contar con luces, cámaras, lentes de filmación y equipos de sonido de alta calidad que garantizan que tu contenido salga exquisito escríbenos o llámanos y nos ponemos de acuerdo a Danilo Medina no lo van a meter preso a Danilo Medina no lo van a tocar por razones que ya he expuesto en otros tantos videos ese es mi pronóstico en torno a la figura de Danilo Medina no lo van a tocar y no lo van a meter preso Mirna Ortiz es la encargada de litigio del PEPCA que es a su vez dirigido por Wilson Camacho que trabaja en Mancuerna con la archiconocida Jenny Bernice Reynoso y que están a su vez al menos en teoría bajo el mando de Miriam Germán y saben ustedes perfectamente por qué estoy planteando que están al menos en teoría bajo el mando de la procuradora Doña Miriam pues esta señora, me refiero a Mirna Ortiz en el programa El Despertador confirmó que el PEPCA está investigando a Danilo Medina y aquí voy a hacer una especie de cita someramente de lo que ella dijo dijo que la investigación en torno a un expresidente tiene otros ribetes y que hasta ahora ellos no han encontrado nada que comprometa a Danilo Medina pero que las menciones en los distintos expedientes tienen que ver porque se trata de personas que se presupone que en algún punto tienen que contar con el aval del expresidente Danilo Medina y así digamos se mantuvo rodeando esa idea pero a mí cuando escuché eso lo primero que activó mi sentido de alerta fue cuando ella dijo que la investigación en torno a un expresidente tiene otros ribetes miren a mente que ya se confirma entonces ante toda la sociedad dominicana que es verdad que se está investigando a Danilo Medina tenemos que adentrarnos en esos otros ribetes señora Mirna Ortiz exactamente a qué usted se refiere cuando plantea que la investigación en torno a un expresidente tiene otros ribetes será acaso que cuando se trata de una figura presidencial no se puede tomar una decisión digamos a discreción será acaso que hay que llamar al actual inquilino del Palacio Nacional en este caso Luis Abinader señores que ella diga que la investigación en torno a un expresidente tiene otros ribetes no es poca cosa eso es delicado eso es grave pero también otra cosa que no podemos dejar pasar frente a nuestras narices es que sea ella y no Wilson Camacho o Jenny Bernice quienes hagan una declaración tan contundente sabemos que a Miriam Germán no le gusta mucho eso de estarse exponiendo aunque en particular siento que ella se ha visto arrastrada y también de vez en cuando lo hace pero es sospechoso es extraño que siendo Jenny Bernice digamos a la que tanto le guste eso y en segundo plano pero no no tan allá Wilson Camacho de hecho por eso son los gemelos fantásticos me parece muy extraño que ninguno de ellos dos sea quien salga ante la sociedad y la opinión pública a confirmar que Danilo Medina está siendo investigado pero hay algo tan importante como todo eso que ella no dijo un dato que se lo quedó agárrense que tiempo tiene el PEPCA investigando a Danilo Medina eso es revelador comenzaron la investigación inmediatamente llegaron al gobierno la iniciaron meses después ese dato señores es muy pero muy esclarecedor pero miren como son las cosas y miren porque yo digo que en República Dominicana nada es casual que casualidad entre comillas que esa confirmación de que se está investigando a Danilo Medina llega a uno o dos días después de que Juan T.H. dijera públicamente que aquí en torno a los corruptos claramente refiriéndose a Danilo Medina no iba a pasar nada y que se iría del poder el PRM y el presidente Luis Abinader y a los corruptos reitero refiriéndose a Danilo Medina no les iba a pasar absolutamente nada y ahora viene esta profesional Mirna Ortiz encargada del litigio del PEPCA y dice que sí que a Danilo Medina se le está investigando si ustedes quieren mi valoración personal de todo esto oigan bien mi valoración personal me la voy a jugar graben esto descarguenlo puedo equivocarme soy ser humano pero oigan lo que digo a Danilo Medina no lo van a meter preso a Danilo Medina no lo van a tocar por razones que ya he expuesto en otros tantos videos ese es mi pronóstico en torno a la figura de Danilo Medina no lo van a tocar y no lo van a meter preso el millón que tiene Lote Don para ti madre dominicana a través de su agarra 4 sigue en pie para este domingo así que no importa que no te saques los 25 millones cada vez que tienes o juegas un boleto de Lote Don el código que sale al final de cada ticket te permite participar para ganarte ese millón de pesos es muy importante que sepas que este sorteo está avalado por Pro Consumidor así que suerte madre dominicana este próximo domingo con tu ticket de la garra 4 de Lote Don Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en Puerto Plata Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con Ser Solar escribe o llama ahora mismo a los profesionales los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas Ser Solar una sola inversión una gran solución energía eléctrica para toda la vida Claudio Cep vuelve a contraatacar y esta vez lo hace a raíz de lo que ocurrió en Ciudad Van Bosch llama a la comunidad internacional a que preste atención a todo esto y dice que es inaceptable y a mí que me queda claro que Claudio Cep lo que está haciendo es proselitismo político con este tema en su país vendiéndose como salvador protector sabrá Dios si quiere aspirar a la presidencia oigan bien Claudio Cep pero me queda bastante claro que es lo que está es capitalizando este tema de cara de cara a su propio país pero a mí en esta ocasión me da por dirigirme a las instituciones u organizaciones locales que se están manifestando en contra de lo que pasó en Ciudad Van Bosch no me refiero hoy aunque interesante ellos no protestaron cuando migración fue a hacer su trabajo y fue repelida violentamente ellos protestaron siendo ellos dominicanos por lo que pasó después me refiero a la manera en que fueron a buscar a esos nacionales haitianos a Ciudad Van Bosch que fue una manera ciertamente un poco más violenta pero yo le pregunto a ellos de qué otra manera podía ser si ellos fueron pacíficamente y fueron recibidos con machetazos con piedras yo escuché en ese video en el que me llegó a mí escuché tiros como yo no sé si los tiros vinieron de migración o de los vecinos vecinos de la otra nación yo no puedo acusar alegremente a esos individuos que se rebelaron de ser ellos los que dispararon pero yo escuché tiros y ese ruido o sonido característico de disparos es un indicio de que ahí se estuvo a punto de llegar a una desgracia oigan bien como se dice la frase aquella la sangre por poco corre por el río gracias a Dios y no fue así pero cuando fueron a buscar otra vez a esos inmigrantes haitianos sabiéndose ya que ellos actuaron con violencia la primera vez usted no puede criticar a las autoridades por la manera en que se emplearon en esto porque ya tenían que ir sí o sí con la violencia como arma principal porque ya ellos fueron atacados inicialmente señores miren criticar eso es ir en contra del sentido común porque donde quiera que un ser humano va y es recibido de manera violenta y él se propone volver lo que va a hacer es llevar la violencia en sus manos pero en este caso estamos hablando del estado que es la institución u organismo social en la cual nosotros hemos consentido que maneje el monopolio de la violencia pero por demás en qué cabeza cabe que estando yo ilegal en un país cuando las autoridades van a buscarme yo voy a actuar de manera violenta yo no recuerdo haber visto video alguno de inmigrantes mexicanos que tras ser buscados rastreados perseguidos por las autoridades migratorias norteamericanas actúen con violencia y hagan lo que hicieron nuestros vecinos ¿no? con las autoridades dominicanas yo tengo que preguntarme cuál es el interés de estas organizaciones locales ONGs y demás en defender los derechos de los vecinos cuando de entrada se muestran totalmente digamos parcializados en torno a los derechos de los inmigrantes les importa más a ellos esos derechos de esos inmigrantes que los de nosotros que los de sus congéneres dominicanos claudio sef seguirá haciendo este tipo de declaraciones pero tenemos que preguntarnos hasta cuándo estas organizaciones en suelo local siguieran haciendo esto tirando por el suelo la reputación de república dominicana poca o poca o mucha la que tenga pero tirando eso por el suelo defendiendo a los nacionales haitianos a un nivel tal que no lo hacen con sus propios hermanos dominicanos a un buen son to la que no les такой el se